mis queridos amigos como siempre bienvenido una y otra vez a este fantástico programa de youtube aquí se encuentra tu gran amigo hermano de nímero loba estamos aquí en este lugar como siempre por las mañanitas haciendo grabaciones para subirla youtube en un par de minutos y hoy vamos a hablar del problema de la ley de la atracción no te olvides que es lo que la letra se nos dice que cualquier cosa que nosotros podamos visualizar o que te quedamos que podamos pensar o estar percibiendo constantemente es algo que lo traemos nuestra vida ya sea de una manera o de otros ten cuidado con lo que tú estés pensando constantemente porque si piensas en odio rencores rencores celos envidia y todo ese tipo de síntomas negativos automáticamente empiezas a obtener ese tipo de circunstancias a tu vida sea ten cuidado con lo que te enfocas constantemente si crees que no eres inteligente que no tienes el talento la habilidad y todo esto pues seguro que así será o sea que no irás a hacer nada para cambiar o sea ten cuidado con lo que tú está enfocando ten cuidado con lo que tú esté enviando a tu mundo exterior o sea dependiendo como tú mires y perciba los demás de esa misma manera te irán a percibir a ti o sea ten cuidado con esta pequeña parte y como siempre siempre haciendo lo bueno lo necesario nunca te enfoques en tragedias o en cosas que realmente sean negativas como el odio los rencores los celos estar leyendo el periódico por la mañana cosa que realmente lo único que viene es mucho muchos atracos muchas violencias etcétera etcétera o sea mantente enfocado lo que realmente quieres hacer en lo que quieres tener y lo que quieres en lo que te quieres convertir en tu vida para que así puedas atraerlo ya sea de una manera u de otra o sea constantemente enfócate en las cosas que realmente sean buenas porque si te enfocas en las cosas buenas de seguro que en un tiempo no muy prolongado irás a tener eso que estás pensando si vas a atraer a tu vida eso que estás proyectando constantemente digamos que yo ahora mismo me enfoco en en las noticias maras del periódico me enfocas en violencia me pongas a mirar vídeo youtube de violencia y atracos de robos todo esto de seguro con el tiempo mi mente irá o sea no muy no muy no muy tardío mi mente irá a pensar en ese tipo de tragedia y lo único que voy a traer a mi vida va a ser más sustancias negativas a nuestra vida entonces ten cuidado con lo que tú estás pensando constantemente ten cuidado con lo que estés observando ten cuidado con lo que tú estás dando el universo porque recuérdate que lo que tú das exactamente lo que vas a recibir o peor entonces ten cuidado con eso que tengas un día de maravilla gracias tu gran amigo hermano teni medrano paz gracias